Buenas tardes, soy la doctora Gladys Bustamante y trabajaremos semiología a partir de esta clase. Por supuesto que para hablar de semiología tenemos que tener muy clara la idea de cuál es la relación entre el profesional en salud y el paciente, de tal manera que la semiología se define como el arte de ver, oír, palpar y sobre todo relacionar los datos que nosotros observamos en los pacientes para llegar a un diagnóstico certero. La semiología es una parte de la medicina, de las ciencias médicas, que se encarga de estudiar los síntomas de todas las enfermedades. Sin embargo, no todas son enfermedades y algunas son síndromes, y en la siguiente clase nos encargaremos de diferenciar ambas. La semiología es un instrumento con el cual se puede llegar a apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico certero. Este instrumento debe ser trabajado a partir de la relación médico-paciente o personal de salud y paciente, utilizando técnicas especializadas con las cuales podamos obtener la información que requerimos para poder elaborar un diagnóstico adecuado y no tener diagnósticos erróneos. La semiología es realmente un verdadero arte en el cual se indica que la capacidad del profesional está en analizar con criterio la presencia de los signos y síntomas para asociarlos adecuadamente. Esta rama del saber proviene del griego semillón, que se traduce como el signo y logos, que significa tratado o estudio. Es decir, que la semiología es la ciencia encargada de estudiar los signos y síntomas de los pacientes. La semiología utiliza como instrumento a la historia clínica y la historia clínica es un documento médico-legal resultado de la interacción entre el paciente y el profesional en salud, donde se registra obviamente el estado de salud del paciente. Es un documento que puede generalmente ser escrito en la cual la interrelación entre el paciente y el profesional en salud es de manera continua, es de manera muy accesible y tiene que ser muy cordial. De tal forma que el profesional en salud podrá obtener los datos dentro de un ámbito de la veracidad, de la confianza y de la idoneidad. Por supuesto que esta relación tan cercana se ve afectada en tiempos de pandemia, en los cuales la relación se hace mucho más informal en tiempos breves para evitar la exposición a riesgos tanto del profesional en salud como del paciente. La actividad que realiza el profesional durante el registro en el documento escrito que es la historia clínica debe ser continua, debe ser fluida. El documento denominado historia clínica es el lugar donde se registrarán los datos del paciente, tanto personales como de la enfermedad, que permitan llegar a un diagnóstico certero. Además, la historia clínica tiene un otro análisis que es el expediente clínico que es diferente a la historia clínica en sí. La historia clínica básicamente es el documento en el cual el profesional en salud registra los datos del paciente, mientras que el expediente clínico incluye no solamente los datos generales del paciente ni de su enfermedad y diagnóstico, sino también incluye los exámenes de laboratorio, gabinete, las hojas de enfermería y las hojas de evolución del estado de enfermedad de los pacientes que acuden a consulta. Por supuesto, hay diferentes tipos de historia clínica. Hay una historia clínica que se denomina cronológica. Esta historia clínica es probablemente una de las historias más educativas, porque registra con fecha y hora y de manera continua la evolución de un paciente, sobre todo dentro de los hospitales, en los cuales este registro nos orientará a ver si el paciente está mejorando o empeorando. Existen situaciones en las que esta historia clínica cronológica puede no ser realizada, como cuando existe muy poco personal que apoye dentro de la ejecución de la toma de información, donde exista demasiados pacientes en los cuales no se pueda registrar toda la información de manera debida, cuando existe ausencia de material, como sucede en muchos de nuestros hospitales, o cuando no se tiene la instrucción adecuada para realizar una historia clínica debidamente realizada en este tipo de modelo cronológico de información. También tenemos a la historia clínica que está orientada por problemas de salud, que básicamente ya ha sido desechada y no se utiliza mucho. Todavía en nuestro país, en áreas rurales, se utilizan mucho estos tipos de historia clínica, aunque existe una norma del ministerio que prohíbe el uso de una historia clínica orientada por problemas de salud. Se refiere a que hay un modelo específico para utilizar un común checklist en el cual se trata de identificar la presencia de ciertos signos y síntomas que nos ayuden a diagnosticar una enfermedad en particular. También tenemos la historia clínica que está realizada para el seguimiento concreto de una enfermedad que se hace en unidades especializadas, que es como una cápita de la historia clínica general que determina ciertos puntos especializados a ser evaluados. Por ejemplo, una hoja adicional de la historia clínica dentro de las unidades de terapia intensiva o de las hojas de anestesiología y de cirugía. Por supuesto que también hay la historia clínica electrónica, que en el último tiempo ha sido muy utilizada. Sin embargo, esta historia clínica, si bien es útil, muy práctica, porque disminuye el uso de papel, se disminuye la cantidad de espacios para el archivo de historias de documentos clínicos y de expedientes clínicos, facilita la búsqueda de los nombres, códigos de los pacientes que se encuentran registrados dentro de una institución. Además que nos facilita muchísimo la obtención de datos para hacer una investigación. Esta historia clínica también tiene defectos. Por ejemplo, la ausencia de luz nos puede limitar en el acceso a la historia clínica del paciente, puede ingresar virus y perderse datos de la información. Y cuando hay muchas personas encargadas del manejo de la historia clínica, como sucede en grandes centros hospitalarios, la confidencialidad de la información puede estar en juego. Además de que las más de las veces, dependiendo de la cantidad de pacientes que uno va a atender, requiere de softwares especializados que son muy caros. Por supuesto que ahora, si nosotros analizamos la historia clínica electrónica, es muy, muy útil en épocas de pandemia, como la que se está viviendo, esta época nos ha permitido poder trabajar en documentos y atención médica en línea, con muchas limitaciones debido a la ausencia de interacción directa con los pacientes. Esta falta de interacción genera barreras de comunicación entre el paciente y el profesional en salud, que pueden limitar la obtención de datos que puedan ser muy valiosos al momento de emitir un juicio clínico y dar un diagnóstico y tratamiento. Estas barreras también no nos permiten observar las actitudes, conductas y pequeños detalles durante la entrevista que pueden hacer de que el profesional en salud se adecue a un paciente en particular para un trato diferenciado. La historia clínica, como antes les mencionaba, no tiene formatos individuales por áreas. La historia clínica es un solo documento que ha sido trabajado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado en todos los centros hospitalares del mundo y en todos los centros de salud en realidad del mundo. La historia clínica se constituye en una forma de registro muy importante dentro del acto profesional del área de la salud, que tiene cuatro características principales que se encuentran involucradas dentro de su elaboración y son la profesionalidad, en la que se indica que solamente un profesional del área de la salud capacitado, que es el médico o el odontólogo. Además, en forma excepcional, los kinesiólogos y fisioterapeutas que tienen una historia clínica adjunta al documento clínico y una historia clínica de evaluación, el kinesiólogica propia, que son los únicos que pueden ejecutar este tipo de documentos justamente por la capacitación que reciben para la interrelación médico-paciente y la capacitación que reciben para poder elaborar preguntas y obtener información y organizarla. De mismo modo, se habla de la ejecución, llamado también Lex Artis Ad hoc, que es una valoración jurisprudencial en la cual se establece que el carácter de expresión del documento clínico es propio de la profesión con la complejidad que ésta amerita, es decir, que nos permite utilizar un lenguaje especializado propio de la profesión para ser analizada y utilizado en el criterio clínico. De mismo modo, se hablará sobre la ejecución típica basada en un formato que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud y también apoyada por nuestro Ministerio de Salud con el objetivo de sanar al enfermo o buscar una terapia que cure al enfermo, basado lógicamente en una norma jurídica, lo que hace de que la historia clínica sea el documento legal. De este modo, el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia ha ejecutado una norma técnica para el manejo de la historia clínica que ya se ha publicado en el año 2008 y dice al texto, el expediente clínico es el conjunto de documentos escritos e iconográficos que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o recibe atención en un establecimiento de salud. Su manejo debe ser escrupuloso porque en él se encuentran todos los datos que permiten encarar de la mejor manera el estado de salud de enfermedad del paciente y su respectivo tratamiento. Esta norma técnica para el manejo de la historia clínica que está autorizada y además ha sido difundida en todos los centros de salud maneja un formato de historia clínica que debiera ser respetado al momento de utilizarse en la recolección de datos de la enfermedad de un paciente. Este formato de la historia clínica cuenta con ciertos capítulos. El primer capítulo a mencionar es la filiación. En la filiación lo que se hace es recoger los datos generales del paciente para poder identificar, es decir, que se registrarán su nombre y apellidos tratando de utilizar idealmente los dos nombres, los apellidos que debieran ser completos paterno y materno, pero teniendo cuidado que en el género femenino se registre el nombre de soltera o el nombre con el cual se encuentra registrada en el documento de identidad. También se debe registrar la edad, el género, la ocupación y el estado civil, la procedencia, la residencia. Debemos registrar también con detalle la dirección, no solamente la zona donde vive, sino idealmente la calle y el número de vivienda, el número de teléfono con el cual podemos contactarnos en caso de necesidad. Y si nuestro paciente se encuentra internado, introducir la fecha de internación, el número de cama y el servicio donde se encuentra internado. En todo caso, siempre se realizará la fecha de historia clínica. Una pregunta muy frecuente de los estudiantes es la siguiente, doctora, ¿cómo pongo la fecha de la historia clínica si estoy haciendo la historia clínica en tres días durante la práctica? La fecha de historia clínica es el primer día en el cual ustedes ya se entrevistan con el paciente. Este primer capítulo, que es básicamente informativo de las características generales de los pacientes, está seguido de un segundo capítulo que es la anamnesis. La anamnesis, tenemos una clase específica para ella, pero vamos a ir adelantando, que constituye la relación verbal que va a tener el profesional con el enfermo, obteniendo información muy valiosa de signos y síntomas, ordenada, con lo cual se va a establecer básicamente el diagnóstico clínico de la enfermedad, siendo el examen físico otro capítulo que ya lo mencionaremos, un complemento de este segundo capítulo. La anamnesis está constituida a su vez por el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales patológicos y no patológicos, los antecedentes familiares y los antecedentes gineco-obstétricos. Hace muchos años se introducía después de esta área algo que se llamaba la revisión por sistemas, que ha sido retirada ya en la mayor parte de la práctica clínica, debido a que esta revisión por sistemas hacía preguntas dirigidas sobre los sistemas corporales, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, etc. Y estas preguntas en ocasiones lo que hacían era confundir el diagnóstico, por lo cual se recomienda que a la fecha no se utilice más para evitar este tipo de confusiones. El tercer capítulo es el examen físico general. En el examen físico general se rompe la relación verbal y se pasa a una relación inicialmente más de contacto, de palpación, audición y visión, con muy poca relación verbal, para tratar de identificar ya ciertos elementos que constituyen la interfaz entre el examen físico, propiamente dicho que es el segmentario y la anamnesis. En el examen físico general, el examinador empieza a observar, a oír y a palpar algunos elementos que le ayudarán en el diagnóstico. El examen físico general está constituido del análisis del estado general, de la posición, el estado nutricional, la fases, el biotipo, el lenguaje, la marcha, la orientación, las memorias, el examen de piel y faneras y el examen general de ganglios. En este punto también se explican los signos vitales y se registran los mismos, no a partir de una anamnesis, sino a partir de la verificación del examinador de la existencia de esos datos. El cuarto capítulo que está dado por el examen físico segmentario es el área en la cual el examinador ya no tiene conversación con el paciente y simplemente realiza maniobras utilizando técnicas especiales para lograr describir todos los hallazgos en las diferentes áreas del cuerpo. De ahí que los subtítulos registrados en la historia clínica dentro de este punto son cabeza, cuello, tórax, abdomen, génito urinario, neurológico y miembros. Al tratarse de una formación en odontología, el examen de abdomen y génito urinario han sido descartados dentro de la enseñanza práctica, de la semiología y también de la teórica. Es decir, que durante los meses que nos llevan en esta materia podremos revisar el examen de cabeza, cuello, tórax, neurológico y miembros. Finalmente tenemos el quinto capítulo donde está el diagnóstico. En la parte académica se utilizan varios tipos de diagnósticos. Se habla de un diagnóstico sindrómico donde se catalogan los signos y síntomas en síndromes globales. Otro es el diagnóstico etiológico para mencionar cuál sería la probable etiología de la enfermedad. Otro es el diagnóstico clínico donde se plantean propuestas clínicas generales que engloban síndromes, que engloban enfermedades y también engloban hallazgos probables del laboratorio clínico u otros exámenes complementarios. También existe un diagnóstico radiológico, uno laboratorial. Lo ideal es generar un diagnóstico definitivo que debiera ser muy parecido al diagnóstico presuntivo inicial de la historia clínica. Es decir, que al concluir la historia clínica yo debiera plantear un diagnóstico presuntivo, idealmente de carácter clínico. Si a este diagnóstico presuntivo se añade el diagnóstico laboratorial y el diagnóstico radiológico que confirma el diagnóstico presuntivo, significa que nuestra historia clínica fue correctamente realizada y se utilizaron todos los datos necesarios para simplemente confirmarlos con laboratorio y radiología. ¿Cuál es la base de la historia clínica? La descripción de los signos y síntomas, sobre lo cual girará todo el resto de la historia clínica. Esta primera clase simplemente es orientadora y nos lleva a una introducción de lo que es la semiotecnia, el desglose de lo que es un signo, síntoma, síndrome y enfermedad que la llevaremos a la siguiente clase. Gracias.